¿Qué es la crisis económica de Europa? 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 ¿Qué quiere decir usted con eso? Eso puede adoptar formas muy diversas. La primera medida que vamos a tomar, que deberíamos tomar, es el establecimiento de una receta fiscal que le permita a Europa, como entidad jurídica, hacer préstamos. ¿Qué es la crisis económica de Europa? ¿12 billones de dólares? Nosotros en Europa tenemos deudas al nivel de los estados miembros de la Unión, pero no tenemos deuda a nivel federal. Si adoptamos una receta fiscal, Europa podría pedir prestado hasta 5 billones de dólares, una suma enorme. Así que esto es lo que hay que hacer, ese reajuste a nivel federal. ¿Pero usted ha dicho también que Europa es más rica que los Estados Unidos? Los Estados Unidos tiene una balanza de pagos deficitaria, y en Europa tenemos una balanza de pagos positiva. La riqueza de Estados Unidos equivale a 4 veces su PIB, la de Europa equivale a 6 veces el PIB europeo. Somos, por tanto, más ricos que los estadounidenses. Cuando desagregamos a los Estados Unidos, estado por estado, California, etc., nos encontramos con que hay Grecia, hay Italias, hay España, hay Francia, hay Alemania, y que además a nivel federal hay un endeudamiento que nosotros no tenemos a nivel europeo. Usted acaba de regresar de la India, y en la India usted declaró, a un periódico donde se le hizo una entrevista al Indian Express, usted declaró que en Europa pensamos que los Estados Unidos buscan la destrucción de la economía europea. No me refería a Estados Unidos, después de todo, Estados Unidos no existe como entidad unitaria. Me refería, en cambio, a que hay personas en este país que piensan con el deseo, que esperan que a Europa le vaya mal, porque creen que eso le conviene a Estados Unidos. Pues se equivocan. Nosotros, los europeos, tenemos todo el interés en que le vaya bien a Estados Unidos, y a ustedes aquí, en Estados Unidos, también les conviene, como le conviene de hecho a todo el mundo, que le vaya bien a Europa. Europa es una potencia inmensa, nadie se beneficiaría con su colapso. Incluso si el euro desaparece, cosa que veo improbable, seguiremos siendo una potencia mundial de 500 millones de personas. Pero otra cosa que tiene Europa, además de todas esas ventajas, son los nacionalismos europeos, que son los que están creando esta crisis política que no permite tomar las decisiones económicas. Es la fragmentación, es la división, es la incapacidad de tomar decisiones unificadas. Esa unificación europea es una ilusión, ¿o no? No, no es una ilusión, lo que pasa es que es complicado, porque implica construir una federación de abajo arriba, un ejercicio para el que solo existe un antecedente en la historia, que es el caso de Suiza. En Suiza, partieron de la base de algunos cantones, y sobre esos cantones se edificaron una nación. Nosotros hemos hecho algo similar en Europa, algo que no se ha hecho nunca en esa dimensión. Y en 50 años hemos conseguido avances extraordinarios. Hemos unificado nuestros sistemas legales, tenemos un parlamento europeo, un presidente europeo. Ah, estamos hablando de un progreso notable. Ahora bien, sobre los nacionalismos, creo que ya hemos sufrido suficientes guerras en su nombre como para volver a caer en esa trampa. Usted nos dice que no está preocupado por Europa, que Europa va a tener un buen futuro. Sin embargo, en su libro, Una breve historia del futuro, que fue publicado en 1997, usted dice que Estados Unidos va a colapsar en el 2035, ese es su pronóstico. Ahora, ya ha pasado casi un tiempo desde que hizo ese pronóstico. ¿Usted todavía cree que Estados Unidos va a colapsar en el 2035? Mire, yo soy un gran aficionado a la historia. Cuando Gran Bretaña dejó de ser una superpotencia, Estados Unidos la reemplazó. No creo, sin embargo, que algo similar vaya a ocurrir con Estados Unidos. Ya no será una superpotencia, pero ese lugar no lo ocupará ningún otro país. Será algo similar a lo que ocurrió con el Imperio Romano, que desapareció sin dejar sucesor. Cuando uno mira las tendencias, el declive de Estados Unidos comenzó en el 46, porque desde ese año la participación de Estados Unidos en el PIB mundial comenzó a declinar. Así que estamos ante un largo proceso histórico. La importancia relativa de los demás crece y la de Estados Unidos disminuye. Es una larga evolución histórica. Los otros grandes crecen, los Estados Unidos, tienen una plaza relativa. El futuro de Europa, la crisis europea, una manera muy distinta de ver lo que está sucediendo en Europa de una manera optimista a través de uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, Jacques Attali. Muchas gracias por estar con nosotros, Jacques. Gracias. Después de la pausa veremos cómo contestan los Estados Unidos a las acusaciones de Jacques Attali. Para eso invité a Lael Brainerd, la subsecretaria del Tesoro de los Estados Unidos para Asuntos Internacionales. No se vayan. Más adelante. Europa es el riesgo más grande. Es cierto que Europa representa el mayor riesgo para la economía global. Europa es el riesgo más grande.